Hola, buenas tardes, gracias por su sintonía, como ustedes pueden ver, justamente estoy en un escenario de playa, de resorts, acá y es que estamos dando cobertura a lo que serán los premios HIT que se celebran mañana jueves desde las paradisíacas playas de Catcana. Estoy justamente en el Hotel Secrets, donde desde ayer se están llevando a cabo una serie de conversatorios, entrevistas, bueno ahora mismo justamente se están realizando unas conferencias con algunos artistas, hoy un programa súper especial, vamos a tener entrevista con Eddie Herrera, con Kiko y Crazy y también con Gabriel Pagán, que están por aquí, diríamos, viendo todo lo que está pasando con esta quinta edición de los premios HIT. Antes, obviamente debo hacer mención de algunas noticias que están ocurriendo en la República Dominicana, la primera de ellas es con lo de las fiestas populares, hay un grupo de artistas que están protestando a través de las redes sociales, entre ellos Antonio Santos, quien ha dicho que no estará en ninguna de las fiestas. De acuerdo a Antonio Santos, estas fiestas que fueron contratadas por el gobierno dominicano, en su caso, hasta que las cosas no marchen bien en el país, él no hará ninguna fiesta, ni virtual, ni mucho menos presenciales. Esto es hasta que se corrige todo lo que está pasando con el COVID-19, que por lo visto va para largo. En tanto que COVID Quintana ha dicho y ha lamentado que no está dentro de los artistas que han sido tomados en cuenta para realizar conciertos virtuales. Por ahí vimos también a Guadijaques, un sinnúmero de artistas se están quejando porque el gobierno ha destinado 100 millones de pesos para 70 artistas, contratándole y dándoles fiestas, 5 fiestas por cabeza. De verdad que creo que ha sido un ruido innecesario de parte de las personas encargadas de lo que es este evento para ayudar a la clase artística. Y el tiro le ha salido por la culata. Bueno, hablando sobre este tema y otros, también conversamos con Eddie Herrera, que nos encontramos por acá en la quinta edición de los premios HIT. Él tocó este tema justamente porque ha sido de los beneficiados en cuanto a la entrega de un cheque o pago adelantado por 5 fiestas. Veamos lo que nos dice el galán del merengue. Para felicitarlo por su Latin Grammy, de verdad que sí. Gracias, feliz, lo comparto contigo y todos los dominicanos y toda Latinoamérica. La verdad, como digo yo, después de 5 intentos nominados desde el año 2000 a Latin Grammy, va, da, da y finalmente logramos, como decimos, la bajamos por aquí, lo pusimos por aquí. Y lo quiero compartir con todos, de verdad. Don Eddie, usted siempre apoya el premio, justamente viene a los premios HIT, este en su quinta edición. ¿Qué le ha parecido el crecimiento que ha tenido? En su caso, siempre está ahí detrás, impulsando. Mágico, mejor cada vez más y pese a la pandemia y todo esto, nadie lo para. Se va a realizar con mucho éxito una cartelera de artistas de renombre y nuevos artistas también. Y yo más contento porque me van a celebrar en premios HIT mi 30 aniversario, un homenaje muy lindo con tres invitados de honor, de verdad. ¿Se lo hizo premios HIT primero que los soberanos, no? Pues fíjate que sí, fíjate que sí. No, y me gané un Latin Grammy, primero que el gran soberano, pero nada, no, aquí me han dado mucho en Dominicana. Cuando toque, toque, cuando toque que toque, pero vamos a ver. ¿Tendrá alguna participación especial o solamente va a recibir esta distinción? Sí, 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 claro, tendrá una participación con tres invitados, Gabriel de Dominicana, Gracie, Colombia y Mike Bahía. O sea, es un popurrí de un repertorio de éxito mío, de lo más grande, donde estaremos cantando a todo pulmón ahí y con este homenaje, de verdad. Don Eddy, ayer justamente el gobierno dio una ayuda ya oficialmente a la clase artística dominicana. Se habló de 100 millones de pesos que serán invertidos en los próximos días para apoyar. Hay una gran cantidad de personas que están criticando esto. ¿Alguna respuesta que usted le quiera enviar a esos artistas que quizás dicen que no están en el listado? Mira, es un tema muy complejo porque verdaderamente somos muchos artistas. Una gran mayoría no están activos hace mucho tiempo y la gran mayoría hemos estado activos. Hablo de parte mía, es decir que estoy muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta para, ojo, quiero aclararlo, atención pueblo dominicano, estos cinco actividades que se le avanzó a cada artista, no es para mí, ese inverno no es para mí solo, para Eddie Herrera no, eso es para el equipo completo de 25 personas que elaboran para Eddie Herrera, para que tengan claro, y se los quiero aclarar, mucha gente anda hablando cosas que no son, no es para cada artista, el artista, no. De esas cinco actividades que nos están adelantando, es como que cójolo adelante, en vez de dándolo tres, cuatro meses después, que así que la pagan en diciembre, las actividades de diciembre populares, nos las están adelantando, para que cada músico, cada ingeniero de sonido, cada equipo técnico, el rock manager, el estilista, cobre cinco actividades, los fanboys, el ingeniero de sonido, de luces, cada uno de mi equipo va a cobrar como si yo tocara cinco fiestas, hoy fue la primera que hicimos, de las cinco, y ya, ya le debo cuatro al gobierno, no la vas a adelantar, entonces, no es para nosotros señores, es para el personal completo, por favor. Bueno, ahí está la aclaración, de verdad, porque ayer las redes sociales y hoy... Terrible, terrible, o sea, terrible, vieron una foto mía, una foto del otro, o sea, eso no es nada. Bueno, ya yo lo aclaré. Sí, ahí está. Don Eddy, muchas gracias, se lo vamos a estar viendo el jueves en los premios, así que le deseo todo el éxito del mundo. Gracias a ti, y no me diga Don Eddy otra vez, dime Eddy. No, oye, Edi, un placer. Dale, dale, chao, chao. Bueno, ahí está, esto va a ser un tema que va para largo, y al final, vuelvo y les reitero, esto es un ruido innecesario que le ha traído al gobierno de Luis Abinader por parte de las personas encargadas de lo que son estas fiestas. Otro de los temas también que hemos visto en las redes sociales ha sido la suspensión de parte de Dalisa Alegría y Mozart La Para del lanzamiento o de la grabación de lo que es su reality show. De acuerdo a ellos, justamente este reality no va a continuar durante este tiempo debido a la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado establecen que esperan retomar para el próximo 2021 lo que son las grabaciones de este reality show que ellos están grabando para sus seguidores para que vean justamente cómo será el proceso de su boda. Así que ahí están las buenas nuevas, la más lamentable noticia de parte de Dalisa Alegría y Mozart La Para. Bueno, y como les dije, justamente por aquí hay muchas artistas dominicanos y ahora vamos a disfrutar una pequeña entrevista, conversación que sostuvimos con Kiko El Crazy. Disfrútenla. Bueno, en esta oportunidad, señores, estoy acompañado justamente de uno de los exponentes el que tiene la pampara prendida y yo creo que después que pego ese tema hasta yo, que no soy muy urbano, diríamos, me gusta decir la pampara prendida. Kiko El Crazy, ¿cómo estás? Me siento súper bien, súper contento y más que estoy aquí al lado tuyo, dando con todos. Tu participación el próximo jueves en los premios consiste, ¿tienes alguna nominación o en su defecto estará presentando alguna categoría? No, estaré presentando en una categoría y tendré una presentación. Todavía no estamos nominados el año que viene, no nomina. Así mismo, vamos a trabajar para eso. Actualmente, Kiko, estás promocionando tu más reciente, diríamos, colaboración con Farruko y El Alfa, La Popi Remix, que fue un tema que dio mucho de qué hablar. Eso es así. Tuvimos una gran aceptación con La Popi, normal, nos fuimos internacional y lo que hicimos fue agrandar el proyecto, buscar a Farruko, agregar a La Alfa El Jefe y hacer un concepto con el video que vaya de la misma mano con el otro video y la gente tiene una aceptación increíble, gracias a Dios. Me siento súper contento con cerrar el año, con esta gran colaboración. Gracias a Farruko y a Elfa por la oportunidad. Estás grabando este remix con dos artistas top, dos artistas del momento. ¿Fue fácil, difícil? ¿Cómo fue el proceso para tú poder conseguir que ellos vinieran a La Popi Remix? Fue un proceso orgánico, fue un proceso orgánico porque la canción, los tigueres le gustaban y los tigueres apoyan a Kiko El Grace y apuestan a mí. Y cuando se le hizo el acercamiento, inmediatamente fue un sí y gracias a Dios logramos tener el aire con La Popi Remix. Qué bueno. Pasando a balancear 2020, ¿cómo estuvo tu carrera en términos musicales, pese a lo atípico que ha sido este 2020 con la pandemia del COVID? Bueno, a pesar de todo me fue súper bien. Fui disco de oro en España con La Popi y nos pusimos número uno en TikTok a nivel de tendencia con la canción de Se Acabó la Cuarentena con Jowell y Randy. Y salimos en varios álbumes importantes de los colegas de Puerto Rico y creo que mi carrera va en crecimiento. El 2020, a pesar de todo, no le afectó. Así es. Vemos un gatito que tú tienes en las redes, que yo creo que ese Robel Show, donde quiera que llegue, tú lo muestras mucho. ¿Qué tiempo tiene ese gatito contigo? ¿Cómo se llama? ¿Ese es, diríamos, tu amuleto de la suerte? Ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese gato. Voy a durar tres días aquí, estoy pensando en que voy a durar tres días sin él, ya, para que tú entiendas. Se llama Prince y es mi hijo, no una mascota. Es tu hijo. Y de verdad, ¿un gato se puede comportar, diríamos, tan bien? Ese gato, ¿qué te digo? Yo soy muy apegado a él porque es que los gatos tienen pelo. Él no tiene, él no me deja pelo y yo vivo besándolo, duermo con él, ¿tú me entiendes? Es algo que es inusual. Los gatos siempre tú lo cargas, te dejan pelo, tú mantienes un cierto límite con ellos, pero con este yo soy open porque no me deja pelo, no nada, duermo con él, todo. Una vaina bien. ¿Y qué tiempo llevas con él? Cinco meses ya. Yo pensé que tenías más tiempo. Kiko, tú sabes que a veces en las redes sociales vemos algunos videos tuyos como que pone a uno a dudar, sobre todo en términos de tu preferencia sexual, porque te vemos con unas ropas medias extrañas, mira las uñas, los cabellos rosados. Por ejemplo, la pinta que tienes hoy está espectacular, de verdad que sí. Tú no eres gay, ¿verdad? Yo doy pilas. ¿Qué? Yo doy pilas. ¿Pero qué tú das? ¿Qué vas a hacer? Te confundes, los tigres somos tigres y ya, tú sabes que estoy al titaje. Los tigres doblamos cualquier mamichula que se va a seguir llorando en eso, yo la doblo a cualquiera. Las chicas saben, déjame decirte que ellas te digan. ¿Pero gusta eso en las mujeres, que te veas así de esa manera? No me importa si les gusta o no, a mí me gusta, a mí que tiene que gustarme, si me gusta a mí y a ti no te gusta, ese problema es tuyo, a mí me gusta. No, no, yo no he dicho que no me gusta, yo he dicho que me atrae mucho el estilo. No, 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 yo poniendo en el lugar del que no le gusta el estilo mío, ese es tu problema, si no te gusta, a mí me gusta mi estilo y yo lo implemento, porque si no me gustara yo no me voy a poner algo que no me gusta, ni que porque te guste a ti, no ando en eso. ¿Tú no estás para complacer a nadie? Nada, no tengo tiempo para complacer al otro, no quiero tampoco que el otro me complaca. ¿Estás en el listado que ha dado a conocer el gabinete de la presidencia, el gabinete social de los artistas que van a tocar fiestas? Porque ya veo una rebelión en las redes sociales de que a mí no me dejaron fuera, de que yo no estoy, de que fulano no tenía que estar ahí. Yo me busco mi cuarto en paris clandestinos, yo me busco más que ellos en paris clandestinos. ¿Y tú andas con tenis? Siempre, como Sergio Valga, para correr, yo no ando en eso, en ese gabinete lo que metían fue como a cinco altitos urbano, y entonces, nosotros no estamos recibiendo ayuda de gente, nosotros no andamos en nada de eso, yo me busco mi cuarto como sea, yo toco saco el paris más que ellos, ¿y qué fue? ¿Era clandestinos, Kiko? No, legales. ¿Cuántos tiene ahora en diciembre? Todo lo que aparezca, aunque llaman, que yo lo cojo todo. Andamos en eso, yo no voy a pasar hambre, que otro quiera. ¿Y cuánta gente depende de ti? Un sinnúmero de gente, muchacho, tú estás loco, yo ni quiero hablar de eso. Eso es bobo, cuando uno tenga olla nadie depende de uno, pero cuando uno corona tal, las recetas llegan a tu casa, mira el vecino, sacó gente, entonces dime tú, ya uno lleva un voltaje de gastar dinero, que uno no le puede bajar, si uno le baja, entonces uno baja el kit, yo le subo, yo no le bajo, y busco los cuartos como sea, paris clandestinos, vengan, le damos durísimo, no cogemos cotorra de gente, le damos cotorra a la gente, para que estén claros. Y por último, Kiko, porque sé que tienes una agenda apretada aquí, ¿cuál es tu recomendación para el gobierno? No, que abra, que le dé la oportunidad a usted de tocar, que haga lo que él quiera, es el gobierno, es el presidente, le vamos a decir al presidente que haga lo que él tiene que hacer, que haga lo que él quiera. No, pero una sugerencia no es mala. Que haga lo que él quiera, y él hizo lo que él quiso, ya, eso es lo que hay. Bueno, ahí están las palabras de Kiko, Kiko, muchas gracias, éxitos este 2021 y en tu presentación también el próximo jueves. Gracias, me quillaste, porque me hablaste de los paris, de la buca, de la mequillé. No, no te quille. Bueno, aquí continuando con el desarrollo del programa, les reitero, me encuentro en Catcana dando cobertura a lo que es la quinta edición de premios HIT, aquí justamente en el Hotel Secrets, donde hay un sinnúmero de artistas latinos. Los premios serán mañana jueves, así que desde hoy hasta mañana le estaremos llevando muchísimas informaciones. Antes, quiero presentar la siguiente entrevista que tuvimos con el cantante dominicano Gabriel Pagán. Disfrútenla. Bueno, me encuentro en la quinta edición de los premios HIT y obviamente me acabo de topar con uno de los artistas de los nuestros, que siempre dice presente en estos premios tan importantes que se realizan en Punta Cana. Gabriel, ¿cómo estás? Súper bien, de verdad, siempre un placer compartir contigo, hermano. No, tú sabes que en medio de esta situación tan especial este 2020, ¿cómo te ha tratado? Mira, yo creo que ha sido un año complejo, ha sido un año bien difícil para todos en el gremio, yo creo que del entretenimiento, por la cantidad de cambios y por las cosas inesperadas con las que hemos tenido que lidiar. Pero yo entiendo que a pesar de las cosas difíciles, también ha sido un año para reflexionar, para apreciar la familia, los amigos, hasta el simple hecho de uno compartir o uno poder juntarse a ver una cerveza con alguien. Yo creo que ha sido un año de mucho aprendizaje, ha sido un año de madurar y de ser agradecidos, de ser agradecidos por las oportunidades que la vida nos da y la oportunidad que Dios nos da a través de la salud. Así es, y qué bueno, por ejemplo, en tu caso, nada que lamentar en esta coyuntura que estamos viviendo. Gracias a Dios, todo el mundo en salud, todo el mundo en paz, que es lo importante y de verdad que viviendo un día a la vez, como dicen. A principios de año tuviste un año muy activo, porque lanzaste video, lanzaste tema, producción discográfica, pero como que de repente, ¿qué pasó con Gabriel? De un tiempecito para acá, no sabíamos muchas cosas tuyas. Sí, yo creo que, yo soy una persona que en cierta forma soy muy reservado y yo creo que el mundo no estaba quizá en un momento donde uno estaba muy en el medio, sacando mucha música, la gente no estaba en música, la gente estaba en cuidarse, la gente estaba en la familia, la gente estaba en, yo creo que con otras prioridades y yo creo que los artistas también debemos entender ese tipo de cosas, más que por uno querer mantenerse presente y estando ahí arriba de la gente, yo creo que a veces también hay que ser consciente y saber cuándo recoges un poco. Yo mismo también estaba muy en la familia, muy lo mío, muy escribiendo muchas canciones, porque uno nunca deja de escribir, uno nunca deja de componer, uno nunca deja de producir, gracias a Dios. Así que, como te decía, me enfoqué más en escribir, en componer, en trabajar en futuros proyectos, en ir preparándome, en organizarme, quizá a lo interno, a nivel también de mi equipo y a nivel de muchas estrategias que estamos trabajando para el próximo año, Dios mediante. Inclusive estamos trabajando un corte nuevo que se llama Quiereme, que tiene una semana y pico que salió, ya está teniendo mucha, muy buena presencia en la radio, y el video luego estaremos estrenando conjunto a la familia de Caribe en cinemas, que es como soundtrack de una película nueva. Así que, de verdad, bien chévere, a pesar de todas las dificultades, yo creo que son más las cosas buenas y las bendiciones que Dios nos manda, de las que debemos estar agradecidos. Decía que a principios de año lanzabas una producción, o la continuación de la producción, diríamos. ¿Cómo te fue? No, súper bien, de verdad, súper chévere. Inclusive sacamos un álbum nuevo en mayo, que se llama Made in RD, que sacó con, tiene seis cortes, que de verdad han sido bien chéveres, ahí está Dime Qué Hacer, que el video también tiene como dos millones y pico de plays en YouTube, también la está viendo súper bien en Spotify. Tengo también canciones con Oriana Lucas también, que inclusive es mi actual pareja. Y sacamos esa canción en dueto, media acústica, que también ha gustado muchísimo. Y el corte nuevo que estoy trabajando también forma parte de DSP, se llama Quiereme, que está súper cool también, así que los exhortos que la escuchen, búsquenla por ahí, en las redes sociales, arroba Gabriel Pagán, así que busquenla señora. Te quería preguntar en ese sentido, también hiciste un cambio de nombre, porque antes te conocíamos como Gabriel, pero ahora es Gabriel Pagán. ¿Cómo te ha ido? ¿La gente ha aceptado el nombre? Sí, yo creo que sí, ha sido mucho más fácil, inclusive en otros países donde quizás no conocían a Gabriel, pero ese cambio vino efectivamente por el hecho de que, como a mí, quizás en este país sí me conocían como Gabriel, pero en otros países donde quizás no me conocían tanto, era Gabriel Music, o sea, la gente estaba usando el apellido Music, más que Gabriel. Entonces decidimos hacer un cambio que fuese más oportuno y que fuese más fácil para que la gente pudiera encontrarme a nivel digital y a nivel, digamos que redes sociales mucho más fácil, por eso es el tema de Gabriel Pagán. ¿Tienes una participación especial ahora en la edición de los premios Hits que me pudieras adelantar? Claro que sí, vamos a estar cantando la canción de Quiereme, que es el corte nuevo que estamos promoviendo, y también voy a formar parte de una que otra cosita que son sorpresas, así que los exhortos que estén pendientes, señores, va a estar bien cool. Gabriel, estás en el listado ya para finalizar de los artistas que van a hacer fiestas virtuales, que el gobierno le está dando un dinerito por adelantado. No, 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 no tengo la bendición de formar parte de ninguno de estos listados, pero yo tampoco estoy en contra de que otros colegas también que tengan la oportunidad puedan, digamos, que sacarle provecho a las bendiciones que Dios les manda, de una manera u de otra. O sea, yo soy partidario de que yo creo que este mundo es muy bueno y que hay espacio para todos. O sea, que felicidad a todos aquellos que forman parte de este listado y que de verdad que Dios les bendiga ese ingreso, porque eso es una bendición. Por último, Gabriel, ¿las Navidades ya están acá? ¿Algún mensaje del pueblo dominicano o todos los que te ven a través de las cámaras? Señores, siempre una actitud positiva. Yo creo que siempre sale el sol, independientemente de qué tan difícil o cuán qué tan complicado son las cosas. Yo soy muy partidario de que una actitud positiva siempre trae cosas positivas. Así que bendiciones para todos, que Dios los bendiga mucho y muchas cosas buenas para todos. Bueno, ya ustedes escucharon a Gabriel ahí. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que va a estar haciendo en esta edición de los premios HIT. Gabriel, mil gracias. Gracias a ti. Bueno, en estos momentos me encuentro con Justin Quiles, que estará por aquí o está en los premios HIT. Estoy contento de formar parte de esta edición. Emocionado de poder cantar uno de mis nuevos sencillos, Jeans. Que tú sabes, la cuestión de esta pandemia y de todo eso, pues no hemos podido treparnos en una tarima, pero ya por fin vamos a poder cantarles este nuevo tema, Jeans, que mis fanáticos han hecho un éxito en tan poco tiempo. Así que estoy súper contento, emocionado de treparnos en Tarima Nueva. Tú sabes que es un poquito contraproducente porque estamos viviendo un 2020 como que complicado, difícil, atípico por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en términos artísticos, tú lo has definido como tu mejor año. Sí, para mí ha sido uno de mis mejores años a pesar de que pues lo del COVID, que yo he perdido familiares también. Hay mucha gente que ha perdido familiares por culpa de esta pandemia, pero a pesar de eso, pues en mi carrera me ha ido bien. En salud, pues gracias a Dios, pues yo y los cercanos a mí, pues tenemos salud, que es lo más importante para mí, la salud, la felicidad. Yo siempre digo, después que yo sea feliz, tenga salud, olvídate, lo demás viene. Y nada, y con la música pues me ha ido súper bien. He sacado temas como Porfa junto a Faith, que después le hicimos el Rimi con J Balvin, Nicky Jam, todo el mundo, Maluma. Después sacamos Pan junto a Dary Yankee, el Alfa. Después ahora saqué Jeans, que también me fue súper bien. Ahora ponte para mí un tema nuevo. Yo creo que este año pues he tenido muchos éxitos. Parse junto a Maluma. He tenido muchas canciones de mucho éxito y creo que ha sido uno de mis mejores años. Y cada una de estas canciones que mencionas tienen millones de reproducciones, más de 100 millones cada una, ¿no? Sí, cada una tiene más de 150 millones de reproducciones. La de Jeans, que salió hace tres meses, va por 150. La de Pan, Dary Yankee, el Alfa, tiene como 130 millones en Spotify. Y la de Porfa va por 200 millones por ahí para arriba. Así que nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Y nos alegramos de verdad que sí, porque sabemos que eres un batallador en esto de la música. En los términos personales, son en términos de música que te fue muy bien, pero en términos personales, ¿qué aprendizaje tuviste en este 2020? Pues mira, yo aprendí bastante, fíjate. Yo creo que esta pandemia nos enseñó a todos de que la salud es lo más importante. Primero que todo, hay que cuidarse. Y los familiares, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos hizo acercarnos más a nuestros familiares, a importarnos tal vez un poquito más, a darle una llamada extra, que tal vez cuando uno está con el ajetreo y todo no lo hacía. Pero yo estuve muy pendiente de mi familia. A mi mamá le dio COVID, gracias a Dios no le pasó nada. A mí me dio el COVID también, gracias a Dios. La pasé súper bien, no me dio nada fuerte. Pero sí aprendí que lo material ni nada de eso importa si no tiene salud. Así que lo más importante es la salud. ¿Tu participación en los premios hits? Si me pudieras adelantar un poquito, por favor. Claro, voy a estar cantando Jeans, el tema nuevo. Tengo ahí unas decoraciones que estamos trabajando todavía en el sol de hoy. Estamos trabajando algo para ver si lo logramos poner en la tarima. Pero nada, emocionado de cantar ese tema. Creo que es uno de mis éxitos más fuertes de este momento. Y me gusta mucho este tema porque es un tema sin colaboración. Es un tema de Justin Kille solo. Y que el público lo haya aceptado también, a pesar de que hay tantas colaboraciones en la calle. Uno salir solo y que tenga el mismo éxito que una canción con colaboración. Creo que dice mucho. Es un buen tema y estoy loco por cantarlo. Estamos en diciembre. ¿Cómo vas a cerrar este año? ¿Ya tiene planificado? ¿Tiene una agenda? Bueno, en diciembre. Cuando salga de aquí voy a subir a donde mi familia a visitar a mi madre, a mis hermanos, a mi sobrinito. No tengo hijos todavía, así que pues los sobrinos. Extraño. Sí, extraño. No tengo hijos todavía. Así que estamos en eso. Pero sí con la familia voy a ir a disfrutarla, a pasarla bien, a llevar un poco de alegría para la casa. Hoy soy un charlatán, siempre me paso vacilando con la vieja mía, con mi mamá y con todo el mundo. Así que hago falta por allá y voy a llegar prontito. Justin, muchos éxitos y que tengas un 2021 con muchísimas buenas vibras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bueno, yo continúo con más aquí, llevándole todo lo que está pasando en los premios HIT. Esperando que hayan disfrutado en el día de hoy de todo el contenido, recordarle las plataformas digitales, ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden buscar. Y de verdad que sí, por aquí estaremos buscando información para que usted esté informado y orientado de lo que están haciendo sus artistas. Feliz tarde. Feliz tarde.